Corridos originales Corridos originales Corridos originales Corridos originales Muy alto y muy cabrón Decidido es el viejón Se la lleva tranquilón Con la clica que se crió La humildad siempre ante todo Pues de morro se juzgó Y de niño supo que no es bueno andar de pamparrón Ay, no llovieron pasar Por las calles de Detroit Y no más suena ese motor Huevudillo y mamalón Ay, van por la verlor De seguro va por el pistón Que se llegó el fin de semana Que hay que armar un loquero Con unas plebitas para bailar Los arrancones justo personal Con un bucanitas para tomar Pues siempre al eres lo han de mirar Los caballitos son para apostar Y hago tranquilita para enamorar Con los camaradas siempre voy a estar Pero los primos decían de fallar Puro salvo es mi viejo Pero los habéis que me quedara Con todos tenemos que ir de mi viejo Pues siempre se va a matar Que se va a matar Pero Que se va a matar Con el cuerpo Pero lo que se va a matar Con el cuerpo De mi viejo